...extensa, se trataron varios temas, hubo unos acuerdos internacionales, tuvimos que cambiar para adecuarnos a los códigos de la GAFI, y bueno, finalmente se dio el tratamiento del DNU. Nosotros ya veníamos dialogando con los senadores, sabíamos el punto de vista que tenían ellos, y de alguna forma conocíamos la votación, tratamos de postergarlo. En el día de ayer el presidente del bloque cuando tomó la palabra pide postergar la sesión 15 días, el cual se votó de manera negativa, después continuó la votación del DNU. Mi impresión es que, bueno, no sorprende lo de Unión por la Paz, que ellos de alguna manera pensaban que la gestión anterior venía haciendo las cosas bien, por eso hoy ponen este tipo de palos en la rueda a cualquier cambio que nosotros proponemos, pero bueno, hay otros sectores, como el sector del radicalismo, hubo algunos senadores que votaron también acompañando a este sector de Unión por la Patria, y bueno, sorprendió, pero bueno, de alguna manera es como dice Javier, estamos dando la lucha por cambiar las cosas, y vamos viendo qué caras son las que quieren continuar por el camino de la inflación, por el camino de la pobreza, y qué caras quieren cambiar las cosas. ¿Y cómo se continúa a partir de ahora, Bruno? ¿Han tenido alguna reunión como para organizarse, como para trabajar esto? Mira, vamos a continuar de la misma forma, el DNU ha sido vigente, va a pasar a la Cámara de Diputados para su tratamiento ahí, y el gobierno, bueno, ya dio a conocer la nueva ley base, que es una ley con menos artículos, la ha dividido en dos capítulos, una ley que va para la parte fiscal y la otra ley, bueno, para todas las otras cuestiones, así que nada, vamos a trabajar sobre eso, también estamos dialogando con los gobernadores para el pacto que se va a llevar, que ojalá que se lleve el mes de mayo, como propuso el presidente, y son sobre 10 puntos para alguna manera que Argentina tenga políticas de Estado, como cualquier país, y que independientemente del gobierno que pueda llegar a esta respuesta, siga estos lineamientos, así que seguimos por ese camino, nosotros tenemos el norte bien claro, hoy es el déficit cero, y una vez que tengamos las cuentas ordenadas, empezar a crecer. Bien, bien. Bruno, ¿has tenido comunicación con el diputado Pelú? Con el diputado Pelú, mira, yo todavía estoy en Buenos Aires, viajo para allá y me reúno con él, yo hablé justo el día, ellos el día que casi tuvieron sesión por el tema de la jubilación, que al final, bueno, no se dieron quórum, después hablé con él la noche anterior a la sesión, y bueno, seguramente en el día de hoy ya me comunico con él. Ajá.